Un, dos, tres, un, dos Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás Carga un gesto promedio Entre rudo y cordial Simula ser hombre del mundo Para humillar de loca Se hamaca esquivando el centro Pendula por la extremidad Y en cuanto se queda quieto Se empieza a incomodar Cualquier indicio de brillo Él cree que es superstición Con tal de no conectarse Esquiva cualquier emoción Y no está solo, no está solo, no está solito Buscando una ropa, una capa Una armadura celestial O algo que lo recubra Lo distinga de los demás Siempre y cuando lo esconda De la mirada fatal No vaya a ser cosa que sepan Que te puede llegar a engañar Camina entre cardos y espinas El hielo hoy viene de carbón Y duerme en cama de clavo Disfruta de cualquier dolor Piquetes de ojos Piquetes de ojos, rencores De toda la sociedad Sospecha que todo confira En contra de su malidad Y no está solo, no está solo No está solito Tiene muchos, tiene muchos, tiene muchos amiguitos La, 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 la Trata de mimetizarse con gente de otro color Se acerca a hormigas obreras para probar su cañón Cuando se arrima a ellos humilde como para ayudar Los mira como desde lejos, como si fueran de otro lugar ¿De qué vale su intransigencia? ¿De qué le vale pelear? Contra las injusticias del mundo, contra toda la inseguridad ¿De qué le vale sus armas? La sugestión de su voz Si todos sabemos que esconde un pobre y débil corazón Y no estás solo, no estás solo, no estás solito Tiene muchos, tiene muchos soldaditos Por eso detesta el arte, delata otra realidad El caos, el dolor inmundo que trae ilegalidad El corazón en la mano o la lengua en la piel O una conciencia transparente Que lo haga quererse querer Si al fin pudiera enjuiciarlo Lo haría con severidad Que se cargue encima para siempre Como yo, su pena capital Pero un niño, viejo sabio Lo veo escondido en mi sombra Y aunque no tienen perdón Si lo mato a él, me muero yo Si lo mato a él, me muero yo Si lo mato a él, me muero yo La 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 No estoy solo, no estoy solo, no estoy solito Tengo muchos, tengo muchos Amiguitos 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 Amiguitos